De nuevo con la reggae evolución, reggae adidas, semana tras semana, semana tras semana Ocho estunes me levanto con mal pie, ayer era domingo y al final me emborraché Te quitas las legañas, te levantas, vas hacia el armario y mientras escoges las bambas Coges un poco, yo lo empiezas a grindar, no estás pensando en nada pero no paras de pensar Tu mirada está fija en aquel punto imaginario, lo has cogido las bambas pero ya cierras el armario Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Durante la semana todo sigue igual de mal, son el despertador y te tienes que levantar Para ir a trabajar y así poder pagar todos los gastos, la hipoteca si no te embarcarán Ábrete una cuenta corriente, para que puedan quitarte lo que tú tengas pendiente Toda la semana deseando que llegue el viernes, para poder salir a divertirte como siempre Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Yo soy yo Necesitas divertirte y olvidar, salir de la rutina que te mata y disfrutar La vida los viernes siempre está todo más claro, tu mente está despierta y quieres pillarte otro cabo Escondes tus dolores en el fondo del capón, todo el fin de escondido gracias a otro colobón No te das cuenta de que así nunca consigues nada, siempre volver al lunes, semana tras semana Debes cambiar las cosas y darle otra calada y cambiar la rutina que te apaga Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso, sintiendo escalofríos corren por tu cuerpo Sales a la calle con los cascos puestos, la gente que te mira saben que estás muerto Tus púpilas cegadas por un sol intenso Sintiendo azaleos, fríos corren por tu cuerpo Sale, sale, la, 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 la... Gracias por ver el video.